Gracias por continuar con su sintonía amigos de Noticiete y hoy en el segmento Bajo la Lupa, vamos a abordar el caso de una masacre que se suscitó la semana pasada, específicamente en las playas de El Semillero, esto en Tiquizate, Escuintla, donde fallecieron seis personas, entre ellas tres menores de edad, pero específicamente nos vamos a enfocar en dos de los fallecidos, estamos hablando de Jonathan Daniel Siritit, alias El Pelón, de 20 años de 22 años de edad, y Luis Isaías Siritit, alias El Huicho, de 17 años de edad, ambos eran hermanos y a pesar de su corta edad, tenían varios crímenes que habían cometido a lo largo de su corta vida y tenían atemorizados a los pobladores de ese lugar, pero veamos un poco más acerca de cuál es el historial delictivo de estas personas y la estructura que ambos conformaban. y la estructura de las Lo que era una celebración con bebidas alcohólicas, comida y piscina se convirtió en el escenario de una masacre cuando alrededor de cuatro o cinco hombres ingresaron de forma violenta a un hotel y asesinaron a varias personas. Transcurrieron las horas y se determinó la identidad de los fallecidos. Entre ellos, Jonathan y Luis Siritit, quienes eran conocidos en el sector junto a un tercer hermano que una semana antes había sido asesinado en el interior de un centro carcelario. Los tres hermanos provenían de una familia de escasos recursos. A su corta edad los comenzaron a identificar por tener un carácter violento. Es que ellos tenían una banda de sicariato y extorsión. Que operaban en Quisate. Y aquí en la nueva. También. Se les atribuyen varios crímenes. Ya más de 20. Asesinatos. Asesinatos, asaltos, extorsiones. Estos eran unos infelices. Iniciaron su historia delictiva cometiendo asaltos. Luego comenzaron a robar motos y extorsionar. Con el tiempo, ya integrantes de una estructura denominada Los Pupas, sumaron otro ilícito, el sicariato. De aquí mataron a un muchacho que tenía una empresa de majillas. Fue a cobrarle, fue a cobrarle a la mamá de uno de ellos. Dio la vuelta y lo mataron. Mataron a él y mataron a otro que andaba con él. Y para todos los trabajadores, entonces eso es injusto. ¿Quiénes? Ellos. Los que mataron a él. No conformes con ello, iniciaron a realizar robos de pipas con combustible. Precisamente la hipótesis va encaminada que la noche en que ocurrió el crimen se encontraban celebrando un atraco que cometieron en horas de la mañana ese mismo día. Según comentarios de vecinos, es de que ellos habían asaltado un furlón, un camión que transportaba combustible. Y eso es lo que estaban celebrando en ese hotel, en el Hotel Casandra. Y ahí fue que ingresó, fue un escuadrón. Los vengadores le nominaron ahí. El informe policial refiere que los victimarios se conducían en un carro negro. Desde horas de la tarde vigilaban a sus víctimas. Esperaron a que se relajaran. Estuvieran confiados en su celebración. Y con diversas armas cometieron los asesinatos, sin darles tiempo a responder el ataque. O sea, ellos se establecieron en Tiquizate y empezaron a hacer averías. Y bueno, hay que darle para abajo por hacer publicaciones. Como la gente también denuncia ahora por las redes sociales, cualquiera denuncia. Pero, ¿quiénes cometieron este crimen sangriento? Existen dos versiones. La primera, que los pobladores cansados de los crímenes cometidos por los pupas decidieron acabar con ellos. O bien, que los dueños del transporte pesado decidieron poner fin a la delincuencia, de la cual eran objeto desde hace varios meses. Lo cierto es que los tres hermanos, quienes tenían atemorizados a los pobladores, ya no podrán continuar delinquiendo. Y las personas del sector confían en que los demás integrantes de la estructura huyan del lugar para no correr con la misma suerte de los hermanos más conocidos, como los pupas. Déjenme contarles que al momento que nosotros llegamos específicamente a Tiquizate, los pobladores se encontraban atemorizados de lo que había sucedido. Sin embargo, varios de ellos nos confirmaron que estas personas integraban una estructura. Pero no solo ellos, sino también primos y familiares cercanos a ellos. Vean ustedes el siguiente video que les vamos a presentar en estos momentos. Estos eran los tres lugares donde ellos operaban. En Tiquizate, en la aldea Las Champas y en Nueva Concepción. Estos tres lugares siempre en el departamento de Escuintla. Ahí decían los pobladores que cometían sus hechos. Y vean ustedes, el más pequeño de los hermanos, que tenía 17 años, ya se le atribuían más de 20 asesinatos. Pero ellos ya estaban siendo investigados por las autoridades. Veamos qué es lo que indican al respecto. Las autoridades del Ministerio Público ya investigan el crimen, misma que está a cargo de la Fiscalía Municipal de Tiquizate, quienes cuentan con diversos indicios recabados en el lugar. En el lugar de los hechos fueron localizados 83 indicios balísticos y algunos indicios que fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de los cuales aún se está a la espera de que se remitan los informes respectivos. Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía, estas personas que fueron asesinadas en dicho hotel tenían un vínculo familiar con el señor Auner Gustavo Siritit Vázquez, alias El Pupa, quien estaba internado en la Granja Penal Canadá, en donde se encontraba guardando prisión preventiva y fue asesinado semanas atrás, presuntamente también relacionado a temas de sicariato. En el hotel donde se suscitó el hecho no hay cámaras de seguridad, pero en el trayecto que realizaron los victimarios se recabaron diversos videos, mismos que están siendo analizados. Por su parte, las autoridades policiales confirman que los hermanos Siritit integraban una estructura que atemorizaba a los pobladores. Estas personas son originarias del lugar, que crecieron en ese sector, empezaron con robos sencillos, asalto a peatones, posteriormente robo de teléfonos celulares, robo de motocicletas, y también estaban involucrados en temas de sicariato, pero últimamente se tiene conocimiento y se presume, según la primera línea de investigación, que se dedicaban al robo de pipas cargadas con combustible. Los tres hermanos estaban siendo investigados desde hace varios meses, situación por la que ya se había logrado la captura de uno de ellos. Se habían realizado allanamientos con anterioridad en ese sector de Tiquizate, puesto que se tenía conocimiento de algunas casas o inmuebles donde aparentemente tenían armas guardadas, armas que utilizaban para cometer sus fechorías. También derivado de estas acciones de investigación, podemos informar que estaba recluido en un centro carcelario a un Siritit de 20 años, conocido con el alias del Pupa. A Luis Siritit, el menor de los hermanos, se le atribuían al menos 20 asesinatos en el sector. En este caso, según lo que indican las autoridades, este crimen no se cometió con menos de cuatro a cinco armas que tenían en este caso los victimarios. Asimismo, se puede observar acá que la mayoría de las víctimas tenían heridas de arma de fuego en la cabeza, en el cuello y en el tórax, mismas que provocaron la muerte de estas personas. Asimismo, señalan las autoridades, en este caso el Ministerio Público, de que no hay una denuncia de personas que sean dueños de pipas donde indiquen que fueron atacados por estas personas. Sin embargo, se continúan las investigaciones, ya que según lo que indican, en este caso las autoridades de la Policía Nacional Civil, estas personas quizá no pusieron la denuncia debido al temor que estas personas causaban en ellos, pero pudieron haber actuado de otra manera violenta. Asimismo, en la escena del crimen se incautaron más de 42 casquillos que fueron utilizados para asesinar a estas personas. Esto es todo por hoy, amigos de Noticiete. Sin embargo, los invito a que el próximo viernes nos continúe sintonizando en otro segmento de Bajo la Lupa.